Pocos días después de cumplir 15 años y de celebrar con sus seres queridos, hoy la familia de Yasurelquis Espinosa sufre la incertidumbre al desconocer su paradero desde el pasado primero de febrero. La última en verla fue su mamá, quien salió de su casa en el Progreso en la Chorrera hacia su trabajo y la dejó durmiendo. Diez minutos antes de yo entrar, pues entro a las 7 de la mañana al trabajo, me dio por ganas de llamarla y el celular sonaba apagado. ¿Qué pasa? Que ya como a las 8 empecé a llamar de nuevo y empecé a preocuparme. No me contestaba, teléfono apagado, WhatsApp, nada me contestaba. Y no se le había malicia de novio ni nada de esas cosas, porque no era una niña que, vamos a decir, que tenía mucha amistad y no hablaba. Había que sacarle las palabras de la boca. No era una niña así, que fuera abierta, así como hay otras que se van y no piden permiso. Ella no, ella siempre andaba con su mamá. La primera búsqueda que hicieron fue en los alrededores de su casa, un área rural. Y a pesar de que para salir a tomar transporte se debe caminar un largo tramo de una loma, por la cual no entran los vehículos, ninguno de los vecinos la vio pasar. Fui a poner la denuncia ese mismo día, no me dan respuesta. Fui de nuevo a la fiscalía que qué me decían, lo que me decían que esperara, que espere, espere allá que las autoridades hacen el trabajo. Mami, yo lo único que te digo es que, o sea, yo quisiera que si tú me estás viendo, me ve, me estás viendo ahorita, quiero que tú me llames, pues. Y si es alguien que la tiene, por favor póngase la mano en el corazón y siente ese dolor que yo siento como madre. En su cuarto sigue su ropa, el regalo que recibió en su cumpleaños, incluido el dinero en efectivo que le obsequiaron y que ella misma había guardado. Esto no se lo deseo a nadie, a nadie. Perder una hija, sí. Mi única hija, no se lo deseo a nadie. Su madre pide a la comunidad de autoridades ayudar en su búsqueda y cualquier información comunicarla al 6815-6037. Merey Serracín, TVN Noticias.